bien amigos pues ya lo limpie siempre hay que tener un papelito cerca para poder limpiarlo entonces cada cuando vamos a estar embuchando si se puede 4 o 5 veces por día estaría bien si solamente se pueden 3 veces que sea una en la mañana una en la tarde y una en la noche pero en la noche les vamos a dar muy bien que queden bien embuchaditos ahorita como están chiquitos pues no no comen demasiado déjenme acomodar el celular porque ahora no sé qué está pasando pero no enfoca entonces como les dije amigos los vamos a embuchar 3 veces al día si no tenemos tiempo pero tienen que quedar así bien embuchados perdón ahorita están chiquitos y no se ve muy bien o sea no se pueden embuchar muy bien pero si podemos ver que ya tienen comida y por lo tanto yo se los regreso a la hembra para que les dé calor bien ya coloqué el nido y vamos a esperar a que la hembra entre al nido miren ella solita llega y embucha ¿por qué los embuché yo? porque yo normalmente embucho los dos primeros días o tres días y ya dejo a la hembra que ella solita trabaje porque hay veces que la hembra esta es primeriza entonces hay veces que la hembra les da calor pero no embucha y yo como embucho los primeros días los pajaritos agarran fuerza y alzan la cabecita y ya terminan embuchando hay otras veces que la hembra si no le ayudas nada más los cubre y mueren los pollitos porque no les da de comer era lo que platicábamos mi amigo Daviario Ramírez y Jorge Durán el viernes que nos vimos estuvimos platicando de que hay que embuchar a los pollos hay que ayudarles un poquito a las mamás cuando se tenga tiempo y ahora sí que hay que tratar de sacar más rápido los pollos y esto se logra embuchando amigos así es como nosotros bueno al menos yo Jorge si lo hacemos y embuchamos esta Viario Ramírez creo que también lo hace entonces esta es la manera más fácil de sacar a los pollos y que vamos a hacer con la pasta de cría que nos queda bien yo aquí tengo más ahorita voy a ver si la succiono preparé demasiada pero ese era el chiste ayudarles con la pasta como pueden ver el huevo que yo le mezclé hace que la pasta se vuelva amarilla la pasta de cría es la misma que es aquí amigos solamente que como vieron ustedes yo la cerní para hacerla delgada y que pueda pasar por la jeringa y no se tape entonces esta pasta se va a quedar a temperatura ambiente no la van a meter al refrigerador yo por ejemplo ahorita como está fresco la dejo en ahora sí que el hule la meto y la dejo aquí arriba cuando subo la pasta está a temperatura ambiente y les vuelvo a dar si hace mucho calor entonces sí recomiendo que la metas al refrigerador pero antes de dársela a tu ave te recomiendo que la saques y después de una media hora le puedes administrar a tu ave que lleva más tiempo yo por lo general la dejo así y no tengo problemas entonces esta pasta les comento yo hago poquita poquita en la mañana y poquita en la tarde ahorita hice mucha pero para que vieran ustedes y vamos a seguir ahora con la pasta de acá bueno aquí el huevo amigos lo que le aporta la pasta es proteína entonces ustedes al mezclar el huevo aumentan el nivel de proteína en la poquita pasta que tenían de esta manera los pollos crecen un poquito más rápido porque tienen más proteína y ahora sí con esta pasta así es como queda amigos es puro huevo con pasta de cría como vieron yo usé dos botecitos y medio y eso es lo que me rinde para todas todas mis aves con razón no enfocaba pues tenía el zoom pero de esta manera es como yo ahora sí que administro mi pasta de cría y se la administro a los pichones ahora sí ya que se ve amigos se los voy a enseñar bien para por si no pudieron ver el pollito que les digo que está raro lo puedan ver miren siguen pidiendo de comer los pollitos vamos a intentar darles aquí aquí ya enfoco un poquito más aquí tengo la pasta de cría y vamos a intentar darles pich 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 que caray me fallaron pich 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 no amigos pues ya no no quisieron pero como les comenté miren así es como tiene que estar un pajarito este tiene un poquito de aire en el buche pero este se le sale solito sin necesidad este pichoncito es el que yo lo veo raro lo voy a checar no pues punto negro no tiene ese tampoco tiene por lo general cuando tienen heces aquí abajo atoradas es porque tienen E. coli entonces tienen una diarrea y eso hay que tratarles con medicamento pero no al parecer está muy bien como pueden ver amigos yo no tengo mucho material así es como creo yo en básicamente en el filtro del nido miren todo el material donde queda aunque tú barras siempre siempre termina igual de sucio al otro día vamos a colocar el nido amigos perdón pero es que esta jaula es ahora sí que normal y es más difícil meter lo que es el nido la mano déjenme lo engancho bien si no se va a caer y vamos a administrar pasta de cría al sobrante miren todo esto amigos es lo que sobra todo esto se tira yo lo tiro se lo daba a los pajaritos pero luego me hacen un tiradero a los silvestres y realmente ahora es tirarlo para evitar que sigan llegando más aves a mi aviario cantidades yo para esos tres pollos como están muy chicos les voy a dar solamente esto esto es lo que requieren nada más déjenme acomodar el celular con otra mano y ahora sí saco a la hembra para que venga a comer y pueda embuchar a los pollos amigos voy a seguir dándoles de comer a todos mis canarios a los que restan porque de este lado miren también tengo los pollos que ya casi están listos para separar acá tengo otros dos pollitos que ya también voy a separar y esto es lo que va pintando amigos allá está la hembra embuchando al otro pollito ya les voy a administrar su pasta para que tengan con que embuchar a los pollos vale un saludo amigos que estén bien les dejo el video y espero que les ayude el video de hoy con sus pollitos saludos bye